La Asociación de Comercio e Industria de Calamocha, tras la petición de nueve establecimientos afectados por la Ordenanza Municipal de Terrazas, presentará alegaciones a esta medida. Si bien es cierto que están de acuerdo con parte de las regulaciones que se proponen, no lo están con otros aspectos, algunos por ser demasiado restrictivos y otros por quedar poco claros en la normativa. A falta de concretar peculiaridades también según qué establecimientos, hemos alegado a los puntos sobre el tema de las marcas y la publicidad, que la normativa, la ordenanza habla de que no puede haber ni marcas ni publicidad, a no ser que sea la del propio bar en las terrazas. Entonces eso les afecta en el tema del mobiliario de la terraza, las sombrillas, los toldos, etc. Luego hay otro relativo a los que están situados en las zonas de aparcamiento de las calles, les exigen hacer una tarima hasta la altura del propio bordillo, dependiendo de cada calle, pues la altura es una u otra. Pero por otro lado también hay una normativa que dice que no se puede anclar ningún elemento al suelo. También alegarán a los artículos referidos a los horarios de apertura de terrazas, a la recogida de elementos que tapen el sol cuando anochezca o la necesidad de solicitar un permiso especial para poder instalar puntualmente medios audiovisuales. Además, los establecimientos han instado a CIC a que proponga al Ayuntamiento la revisión de las tasas municipales por colocar terrazas en terreno público porque las consideran demasiado altas. La ordenanza ya se puede consultar en el tablón municipal. Gracias.